uh uh abóyate en mi fisca en tus brazos fuertes cuando sientas morir deseo es que yo siempre yaoyo para ti que en momentos de hacer la vida es así acércate ya que hasta tu bebé cuando signos ahora que en medio del dolor haya mas soledad que vienes que aquí se ama Y nunca jamás te verá ¿Quién dijo que el viento al menos siempre no te hará? ¿Quién dijo que no habrá amigos y fraccionará? ¿Quién dijo que no hay momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que todo mundo se resumirá? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose potente? ¿Por qué pasarte la barrera que tienes de frente? Escuchas a los seres de fracaso, abrazándome Y repitiendote constantemente Y nunca lo lograrás, no te podrás levantar Tú eres un viejo, quieres volver atrás Quita con el corazón, se renova la razón Se te escapa la pasión, ya también es la visión Sin el tiempo de resistirme y volver atrás Todo en la vida pasa, no hay quien desmaye Tu lugar es en el cuarto, vuelve como plena Y usted para en este momento la oportunidad Acállate en mí, pero en tu brazo fuerte cuando sepas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos de hacer la vida Acércate ya Que haces todo el pelo cuando se va a llorar Que me he llorado loco a llamar soledad Que entiendan que alguien se ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien estar que en la noche más oscura El gusto en el momento antes de empezar el mar Todo acabará y la luz alumbra Y tu cara brillará, muestra la felicidad Pero me das que te das, te vas a dar tu vida Tu vida es vida nueva, tu fuerza es la que me da Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora me canta, canta, sorrida, tira Si tú te ha gustado, te he tembado desde arriba No me cuento, te voy a llegar Si tú no eres tu presidia En el camino, en contra de todo lo que has perdido Lo que te ha quitado, lo que no te he perdido Arriba en el frío, amor te va de ti O abrazo de un amigo que está en la noche de ti Que hay tu brazo fuerte cuando se vas a oír Que sepas que yo siempre estoy por aquí Que hay momentos de ver, la vida es así Acércate ya, y hasta el sol va a llorar Cuando se vas a llorar En medio del dolor no hay una soledad Que entiendan que alguien se ama y que nunca jamás te dejará Oh, 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 oh Y nunca jamás te dejará No me cuento, no me cuento, no yo Todo te dejará Confía, confía Confía, confía Ya no sepas terminará Apóñate en mí Seré tu brazo fuerte cuando síntas morir Que sepa que yo siempre que estaré para ti Que hay momentos negros pero la vida es así La vida es así La vida es así La vida es así Me pego en el lobo, no hay un solero Que piensas que te amo, y te enamoras de ti Te enamoras de mi Te doy tu brazo fuerte cuando te sientes morir Que hay momentos negros pero la vida es así ¡Suscríbete al canal!